¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, especial de un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a explicar cómo conseguir este nuevo gesto, el logro real, y ahí está el sello de los 7, el planeador de esta temporada. Así que vamos con el intro y les explico paso a paso cómo conseguirlo. Bueno, muy fácil, para poder obtener estas dos cosas tenemos que ganar una partida, pero bajo una cierta condición. Bueno, uno de los nuevos artículos que hay dentro de Fortnite es una corona, esa corona que ven ahí. Lo que tenemos que hacer es matar al enemigo que tenga la corona, tomar nosotros la corona, y llegar hasta el final con la corona, siendo nosotros la persona que ganó la partida llevándonos esta corona. La corona la podemos obtener de dos maneras, la primera es siendo de las personas que más muertes lleva al principio del juego, y dos, matar al personaje que ya lleve una corona. De esta manera podemos tenerla. Una vez que ya tenemos la corona, simplemente tenemos que hacernos con la victoria. ¿Qué pasa? Si ganamos y no llevamos la corona, simplemente nos van a dar el ala delta. El ala delta es única y exclusivamente por la victoria. Ahora, si nos llevamos la victoria con la corona, vamos a ver que nos vamos a poder llevar también el gesto. En este caso vamos a ver que en el momento en el cual nosotros nos llevamos la victoria campal, vamos a ver que en automático del lado izquierdo nos va a salir misión completada, logro real, nuevo gesto. Y es el gesto que nos van a dar terminando la partida. Realmente es bastante interesante como le metieron este nuevo, y como ven, la persona que yo también maté también tiene una corona. En caso de que él hubiese ganado, también le hubieran dado el gesto. Y nos dan una nueva animación a la victoria campal, que es la que estamos viendo en pantalla. Una vez que terminamos esto, simplemente regresamos al lobby y ya tendremos nuestras recompensas. Bueno, y así es como vamos a conseguir nuestro nuevo gesto y nuestra nueva ala delta. Bastante interesante, ¿no? Es la manera en la que nos recibe la temporada 1 del capítulo 3. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye. Chao. Chao. Chao.